¿Cómo están amigos? Aquí Arturo. El día de hoy tenemos el video sobre el Galaxy Z Flip 3 5G. Este teléfono prelegable de Samsung que acaba de salir al mercado. Bueno, en Estados Unidos va a llegar muy pronto al Perú. Y hoy quería compartirte las cosas que me gustaron, que no me gustaron del equipo para darte una opinión honesta y sincera de este smartphone. Así que vamos a darle un vistazo. Para este video vamos a hacer algo un poquito diferente. En lugar de hacer una reseña típica que seguramente ya han visto varias, voy a hablarte de las tres cosas que más me llamaron la atención de este equipo y las tres cosas que no me gustaron tanto para darles una opinión al respecto sobre el Z Flip 3 y ver si me lo compraría o no eventualmente. Porque como todo producto que vemos en el canal, esta es una unidad de reseña que va a volver a manos de Samsung una vez que termine de hacer el review. Así que no me están parando nada. Es una unidad en préstamo y lo que van a obtener es mi opinión del equipo. A ver, les voy a decir qué cosas han cambiado frente al modelo anterior antes de pasar a las tres pros y tres cons. Primero, por supuesto, tenemos un diseño mejorado. A mí me gusta mucho, es más angular. Como pueden ver, unas terminaciones más angulares. El teléfono tiene una especie de duotonalidad, como vimos en el preview. Y lo más resaltante es, por supuesto, su pantalla de mayor tamaño que nos permite ver más información. Podemos ver notificaciones completas, hacer scrolling en las notificaciones para ver qué hemos recibido. Y tenemos una serie de widgets útiles. Tenemos un reproductor de música, como pueden ver acá. Podemos ver el clima, usarlo como grabador de voz y hacer más cosas en la parte exterior. Además, es un teléfono más resistente por la parte externa. Estamos hablando de algo que se denomina Armor Aluminium, donde las caídas probablemente no le hagan tanto daño, lo cual es bastante positivo porque es un teléfono sumamente resbaloso. Pueden dejarlo sobre una superficie y este va a empezarse a deslizar de una manera preocupante. Ahora, en la parte interna, digamos, la pantalla sigue siendo el mismo material, solo que el plástico exterior ha cambiado ligeramente. Ahora se siente muy parecido al vidrio, lo cual es una gran ventaja porque en la generación anterior, el cobertor o la cobertura, no sé si pueden ver ahí que está protegido con una lámina sobre la pantalla para evitar, digamos, que se dañe muy rápidamente, se siente más parecida al vidrio y se siente muy bien en las manos. De verdad, no hay mucha diferencia con una pantalla de un teléfono, por ejemplo, como este, que utiliza vidrio como pantalla y esa es una gran mejora. Vean, por ejemplo, el plegado también. El plegado sigue siendo igual de impresionante que en la generación original. Y ese es el motivo por el que muchos pagan tanto dinero por este tipo de equipos. Es la sorpresa de ver una pantalla de vidrio que puede plegarse de esta manera. Vean, o sea, es una cosa realmente llamativa. Luego tenemos el tema del IPX8, es decir, puede caer las salpicaduras de agua sin inconvenientes como no ocurría con generaciones anteriores. De hecho, estos son los primeros teléfonos plegables junto con el Z Fold 3 que tienen esta certificación IPX8. No están protegidos contra el polvo, digamos, pero sí contra las salpicaduras de agua. Y todo esto se combina para darnos un equipo que, la verdad, no sentía tan frágil como la generación anterior. La pude meter en mi bolsillo con un montón de cosas adicionales y no me preocupaba mucho tampoco de sacarlo cuando estaba en el baño por si quería ver un video, digamos, lo puedes poner de esta manera, ¿no? Obviamente, y ver el contenido. Obviamente no ha habido llamadas desde el baño, pero para ese tipo de bolsos no hay problema. Mi primer punto a favor de este equipo es lo compacto que es. Si usualmente suelen tener los teléfonos en el bolsillo, saben que a veces es problemático andar, digamos, con dos equipos en el mismo bolsillo o uno a cada lado y que ambos sean, pues, gigantófonos. Es el problema hoy en día de teléfonos con pantallas de 6.1 pulgadas a más. Este teléfono es súper, súper compacto. Lo puedo meter en un bolsillo de camisas, entra en cualquier lugar, porque vean, básicamente es un tamaño muy, muy pequeño comparado con un teléfono de tamaño regular. Vean ahí, lado a lado ambos. No ocupa casi nada de espacio comparado con un teléfono de tamaño completo. Es más fácil de guardar y cuando lo desplegamos igual tenemos acceso a una pantalla de gran tamaño para poder ver videos comparado con un iPhone Pro Max. Ahí tienen la diferencia. Es decir, cuando necesitamos una pantalla grande podemos tener acceso a ella y cuando no, simplemente lo plegamos y guardamos muy fácilmente. Así que esta es mi característica favorita. Es por fin un teléfono plegable, pero que en cualquier momento podemos usar como un teléfono regular. Mi segunda característica favorita es, por supuesto, la nueva pantalla externa que tenemos, que es mucho más útil. Ya les mostré que tenemos widgets para reproducir música, podemos ver notificaciones, podemos hacer muchas cosas más. Ahora, la integración no es perfecta. Es decir, si yo le doy clic a una notificación y abro el teléfono, igual tengo que volver a abrir la notificación. Hubiera sido interesante trasladar, por ejemplo, que si le doy clic en la parte trasera y me identifico como el dueño del teléfono y abro la pantalla, ya se me esté mostrando la aplicación y pueda actuar en ese instante. Todavía hay cosas que se tienen que refinar en la experiencia, pero definitivamente es mucho más útil que la pantalla externa del año pasado, que realmente era totalmente inútil. Te mostraba una breve línea de texto y nada más. Otra cosa que me encanta es que uno puede usarlo como visor de cámara y puedes tomar las fotos con la cámara de esta manera plegada. Podemos hacer fotos, podemos cambiar el lente, digamos, acá el ultra wide. Podemos cambiarlo de esta manera para grabar video, nuevamente ultra wide. Y es una excelente manera para estarse grabando en la calle y usar la cámara principal para fotos, videos, etc. Esto me parece súper, súper práctico. Puedo tomar mejores fotos, casi se me regaló otra vez, de esta manera porque estamos usando los lentes principales de la cámara que están en este lado. Si son amantes de los selfies, fotos propias, etc. Es una excelente manera de usar las cámaras principales del teléfono para este tipo de contenido en un equipo muy portátil. Lo estuve sacando así en múltiples ocasiones para grabar, digamos, tomar una foto, hacer un pequeño video, sacándolo y usándolo de esta manera. Y me pareció increíblemente práctico. Así que la nueva pantalla externa de este equipo realmente es una de mis características favoritas del Z Flip 3 5G. Y mi tercera característica favorita, por supuesto, es que es más resistente. Yo creo que uno... Uy, este teléfono. Una de las cosas que más nos preocupaba de los teléfonos plegables eran los frágiles que eran. Con este teléfono realmente no siento esta inseguridad. Nuevamente porque Samsung se ha preocupado mucho en meterle armor aluminio en la parte externa. Vamos a ver si lo pudo ir con una sola mano, ¿ok? Ahí está. Y es mucho más resistente que la generación anterior. Se siente más macizo. Sí, admito que se me cayó una vez del bolsillo. Y no tiene ni un rastro de la caída porque este aluminio es mucho más duro. Claro, era piso de madera. No había mucho peligro. Pero igual no siento tan nivel de inseguridad. Lo cual es positivo porque, vean, el teléfono viene sin case. Y yo creo que un case sería muy importante para este equipo. Afortunadamente se han lanzado varios cases ahí que están muy simpáticos. Así que definitivamente sería una compra necesaria porque nuevamente es un teléfono muy resbaloso. Se puede resbalar fácilmente. Pero realmente se siente más resistente tanto por el aluminio utilizado como la certificación IPX8. Así que es un teléfono que a pesar de ser plegable digamos que tiene una pantalla obviamente mucho más frágil en temas tecnológicos que una celular como este igual no se siente como tal. Se siente un teléfono bastante macizo. Pasemos a los puntos que no me gustaron tanto y que podrían mejorar en futuras generaciones. Para empezar, es un teléfono incómodo de utilizar con una sola mano. Sí, podemos ver información importante, notificaciones en la pantalla externa cuando lo sacamos del bolsillo. Pero creo que podría mejorarse incluso más la experiencia con la pantalla externa. Sobre todo después de haber visto teléfonos como en el Razer que tiene una pantalla más grande y que podemos utilizar para abrir aplicaciones y hacer muchas cosas más. No acá, básicamente podemos ver widgets podemos interactuar o ver las notificaciones reproducir música, pausarla utilizarla como un visual de cámara como la vieron hace un instante pero no podemos abrir apps no podemos hacer muchas cosas más todo esto lo tenemos que hacer desplegando el teléfono y para desplegar el teléfono no hay una manera fácil de hacerlo con una sola mano. Podemos meter un dedo a un costado y luego hacer este movimiento para poder abrir el teléfono pero no es tan práctico. Nuevamente, y la pantalla es tan alta que alcanzar la parte superior con una sola mano es un poquito complicado. Vean esto de acá. Así que creo que la experiencia con una sola mano podría mejorar más poner una pantalla de mayor tamaño en la parte externa para poder manipularlo con ciertas apps después de todo Android se adapta muy bien a todo tipo de formas y ventanas así que podríamos tener acceso a un messenger o algo así o a cualquier tipo de mensajería y acceder desde la parte externa no tener que abrir el teléfono para hacer interacciones más complicadas sobre todo porque nuevamente abrir el teléfono es una operación de dos manos es muy complicado hacerla con una sola mano así que definitivamente podría mejorar en este sentido. Otro punto en contra es el tema de la batería tiene una batería bastante pequeña por limitaciones de diseño como pueden ver no cabe una batería de mucho tamaño y esto se nota en el uso constantemente tenía que estar cargando el teléfono llegada a las 3 o 4 de la tarde porque tengo un uso bastante intensivo de aplicaciones grabación de videos celebradas en 4K etc. la batería se va a consumir rápidamente tenemos carga inalámbrica y tenemos carga rápida pero la carga rápida está limitada creo que a 15-18W lo cual es bastante lento tenemos que esperar 2 horas aproximadamente para cargarlo al 100% en un mundo donde hay teléfonos que cargan a 67-95W así que digamos esto también podría mejorar no sé cómo porque el tema de la batería es bastante limitado por temas de diseño nuevamente no hay donde poner una batería más grande en un diseño tan compacto pero podría mejorar el tema de la carga rápida para que la batería que si bien no dura mucho podamos cargarla en media hora 45 minutos y volver a un 80-90% en lugar de esperar 2 horas el tema de la batería si son digamos ansiosos con el tema de esto es algo que tienen que tener en cuenta y por último está el tema de las cámaras que se mantienen muy parecidas a decir verdad que las de Z Flip original tenemos un lente normal el White y el Ultra Wide tenemos una cámara selfie casi se me vuelve a caer de 10 megapíxeles en la parte interna pero no hay una mejora en generación o generación es por esto que casi ni siquiera se ha mencionado en el material publicitario de Samsung el tema de cámaras porque realmente no hay una mejora frente a la generación anterior me hubiera gustado ver quizás un Ultra Wide de mayor tamaño mejoras en el lente angular pero nuevamente el enfoque este año ha estado en el tema de la protección y a mí que me encanta la fotografía siempre me gusta ver los avances digamos en tecnología que hay en cámaras cosa que no van a encontrar con este de acá si tienen un S20 un Z Flip original y pensaban ver mejoras en el tema fotográfico creo que no las van a encontrar acá igual me parece genial poder tomar fotos como les digo de esta manera utilizando los lentes principales pero esto es algo que ya podríamos hacer con la generación anterior del Z Flip así que en este sentido no van a ver muchas mejoras frente al original y bueno por último está el tema del precio por supuesto que puede ser positivo o negativo negativo porque 999 dólares sigue estando muy lejos del rango de precio aceptable para la gran mayoría de personas el tema de los teléfonos plegables sigue siendo un lujo en la gama alta premium pero positivo porque hemos visto un precio más bajo que el año anterior de 1399 dólares a 999 dólares y estamos digamos al mismo precio que un iPhone 12 Pro que un S21 Plus así que si ven en este sentido como los plegables están convirtiéndose más asesibles de alguna manera entonces nos damos cuenta que quizás el futuro de los teléfonos si sea un futuro plegable sobre todo por el énfasis y la apuesta que le ha metido Samsung al tema de durabilidad lo cual solamente el tiempo nos va a poder decir si es así o no vamos a ver qué tal se comporta ese teléfono si no le empiezan a aparecer estas líneas al medio como ocurrió con la primera generación en algunos equipos de tanto plegar y desplegar no vamos a ver cómo se comporta en ese sentido el material pero lo cierto es que poco a poco año tras año Samsung ha ido mejorando y perfeccionando sus teléfonos plegables y este Z Flip 3 5G me parece que es el primero que está listo para ser mainstream es decir que ya puede estar en las manos de más personas tanto por el tema del precio como el tema de la durabilidad y practicidad como conclusión debo decir que Samsung ha hecho pasos muy importantes en convertir este teléfono en algo que realmente muchas personas van a querer definitivamente me gustan mucho las mejoras en durabilidad la utilidad que tiene ahora la pantalla externa también es mucho mayor para ver notificaciones o utilizarlo para tomarse fotos con la mejor cámara yo creo que esta es su gran fortaleza si son personas que se toman constantes fotos selfies para social media etc esta es una de las mejores opciones porque van a poder aprovechar la pantalla externa para utilizar las cámaras de mejor calidad en este smartphone cosa que casi no vemos en ningún otro teléfono en lugar de usar la cámara de aquí interior que siempre es digamos inferior en calidad podemos usar las cámaras externas y tomar las excelentes fotos eso sí no sé por qué salen cuadradas no salen en 16 entre 9 cuando estamos grabando fotos o videos tengan eso en cuenta pero finalmente creo que es una de las cosas más positivas sin embargo creo que este año no voy a comprarme este teléfono porque me gustaría ver más funciones en la parte externa me gustaría poder ver un video de youtube claro pequeño obviamente responder mensajes una pantalla más grande que me permite utilizarlo como un pequeño teléfono con android de estas dimensiones porque finalmente cuando queremos interactuar realmente con el teléfono entonces tenemos que sacar las manos abrir el teléfono y este gesto extra digamos añade bastante tiempo adicional a mi uso convencional de smartphone creo que voy a esperar una generación más donde la pantalla sea de mayor tamaño sin embargo yo creo que se han hecho grandes mejoras en este smartphone convirtiéndolo en una opción viable para un montón de personas cosa que el Z Flip original no tenía tanto con el tema del precio como con la utilidad de la pantalla externa personalmente creo que un teléfono de tamaño regular que puede ser manipulado fácilmente con una mano sigue siendo una mejor opción para mi tipo de uso bueno amigos que tal les pareció este formato de video en lugar de ser una reseña típica simplemente vamos a hablar de tres cosas que me gustaron tres cosas que no me gustaron y si me lo compraría finalmente o no así que si les gustó este video si les gusta este formato dejen en los comentarios abajo comenten hasta un emoji si quieren porque esto ayuda bastante a que el video sea visto por más personas no se olviden dejar su like comentarios y ya nos vemos muy próximamente y de ser Arturo chao no se olviden de ver o no se olviden de ver o no se olviden de ver si les gusta